vamos a entrar al menú utilizando la tecla flash set y nos va a decir que tiene 8 menús no me diga no me digas en serio no me dijo amigos bienvenidos a mi canal gracias por darle clic a este vídeo el día de hoy vamos a ver cómo configurar este teléfono de alambre de la marca viscom es el modelo 500 003 hoy vamos a ver cómo movernos a través de los menús cómo configurar los timbres cómo poner las alarmas el despertador etcétera así es de que quédate en el vídeo y recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos actualizaciones o vídeo reviews come frutas y verduras y vámonos al vídeo bueno pues aquí tenemos el teléfono vamos los botones que tiene hold o retener arriba abajo back check del el teclado numérico volumen flash set redial pause y el altavoz o hands free y de este lado pues está el auricular verdad tiene su bocina el micrófono y la bocina del altavoz cabe resaltar que no necesita baterías vamos a conectarlo a la línea ahí está hace ese molestillo ruido pero fuera de eso está bien vamos a entrar al menú utilizando la tecla flash set y nos va a decir que tiene ocho menús entonces vamos a recorrer los ocho y el primero es el de la fecha y hora vamos a seleccionar el número uno y nos dice date clock entonces seleccionamos uno nuevamente y nos pide en la fecha en formato año mes y día por ejemplo 2021 mes 10 día 5 y fijamos concepto ahí está y damos del para irnos hacia atrás y ahora le damos al submenú 2 que es reloj y nos va a pedir el formato en 24 horas por ejemplo vamos a ponerle las 18 35 y fijamos concepto como vemos automáticamente ya nos sale la fecha que es 5 de octubre y son las 18 35 y salimos con el botón hands free o altavoz así podemos poner la fecha y la hora vamos al siguiente menú el menú número 2 es el tipo de timbre y el volumen de timbre vamos a seleccionar el tipo de timbre y presionamos el botón 1 aquí dice ring type o tipo de timbre y vamos a escuchar los tipos de timbre que trae son 16 acompáñenme y y y y y y y de regreso al tono 1 lo fijamos concepto ahí está y salimos con el botón de altavoz o hands free vamos al menú número 3 y el menú número 3 es el menú de la alarma o despertador por ejemplo vamos a poner en la alarma 1 por default está apagada pero si le damos arriba nos pide que pongamos la hora que quiere que suene la hora que queremos que suene vamos a poner por ejemplo que la alarma suena a las 18 40 set y salimos del menú esperamos que sean las 18 40 para ver cómo suena para cancelar la alarma para cancelar la alarma simplemente descolgamos el teléfono y lo colgamos nuevamente la alarma solamente suena una vez la número 1 si nos vamos a 2 es la alarma o despertador de todos los días la alarma 1 por default está apagado pero si queremos que todos los días suene a las 6 30 ya la ponemos fijamos y nos vamos a la alarma 2 que es la alarma diaria o despertador número 2 por default está apagado nosotros le fijamos la hora por ejemplo la hora del bronch las 11 horas fijamos y ya tenemos fijadas nuestras dos alarmas alarmas la alarmas la alarma 1 tiene que estar en off porque ya vimos cómo funciona la alarma 2 está a las 6 30 todos los días y la alarma 3 o la alarma o despertador 2 está todos los días a las 11 de la mañana ese fue el menú 3 vámonos con el menú 4 aquí está y el menú 4 significa no molestar por ejemplo quiero que por las siguientes 8 horas 0 8 horas no quiero que suene el teléfono le doy set para fijarlo salgo y en la pantalla va a salir una cuenta regresiva hasta que se cumplan las 8 horas si hay una llamada que entra no va a sonar para cancelar la función de no molestar simplemente levantamos y colgamos ese fue el menú número 4 ahora vamos al menú número 5 nos va a permitir configurar el tiempo del flash el modo de línea y una función muy interesante que es la de privacidad por ejemplo si seleccionamos 1 nos va a decir por defecto que el flash es de 600 aquí tienes que ponerte en contacto con tu compañía proveedora de servicio telefónico para ver cuál es la velocidad que tienes que tener para acceder a las funciones que ya tienes contratadas por ejemplo 3 a la vez llamada en espera etcétera si no lo sabes te recomiendo no entrar a este menú si nosotros nos vamos hacia atrás nos va a decir cuál es el modo de línea si queremos usarlo en tonos o si queremos usarlo en pulsos tienes que ponerte en contacto con tu compañía telefónica para saber qué tipo o qué tipo o qué modo de línea debes usar si no estás seguro o no lo sabes te recomiendo dejarlo en tono y no moverle y la función muy interesante la 3 o privacidad nos dice aquí lo ellos lo manejan como defend nos maneja que cuando uno levanta otra extensión dentro de esta misma línea va a ser un sonido aquí vamos a activarla fijamos con el botón set salimos y hay que levantar otra extensión para ver cuál es la función de defend o privacidad levantamos cuando alguien levanta otra extensión conectada a esta línea el teléfono va a emitir un tono para que no se pueda hacer la llamada si tú levantas este teléfono aquí no lo va a hacer pero si levantas una extensión si solamente tienes una extensión no te recomiendo activar esta función estábamos hablando del menú 5 la opción 3 aquí le vamos a dejar en off ponemos set y salimos del menú ese fue el menú número 5 ahora vamos con el menú número 6 menú número 6 aquí nos dice que podemos ajustar la función del código de área o función para el conmutador si tú tienes el código de área local por ejemplo no lo sé 901 si no quieres estar marcando los códigos puedes activar esta función si no yo te recomiendo que no la utilices si estás en una compañía y este teléfono es de tu oficina y tienes que estar marcando por ejemplo 00 para entrar a línea o conmutador seleccionas la opción 2 y aquí seleccionas el número que te dé pasado a línea si no lo tienes te recomiendo no mover absolutamente nada del menú 6 vamos al menú número 7 el menú número 7 es el contraste de la pantalla o display lcd por ejemplo aquí es el contraste 4 el contraste 5 el contraste 1 aquí no lo capta muy bien la cámara pero si está iluminando ahí está está muy bajito y así podemos ir subiendo ahí el menú 2 contraste 3 contraste 4 contraste 5 creo que esta función es muy útil yo lo recomiendo el menú 5 salimos y el menú número 8 no se usa en este teléfono porque este teléfono no es de voz sobre ip no es un teléfono que tenga la entrada rj 45 solamente tiene la rj 11 entonces para la función de llamada en espera simplemente durante la llamada y presionamos el botón se va a escuchar una música hagamos una pequeña prueba y así amigos es como configuramos este teléfono bueno amigos pues ya vemos como un teléfono que puede parecer antiguo es de utilidad suscríbase al canal y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye